Hay otro caso como el de la caballada allá en España, ¿cómo le llaman? La... La... ¿Estampida? No. La de los tomatina. No es una de tomatina. La tomatina. Sí, ¿no? Los malvados que asaltan y violan a una mucha gente. Ah, la manada. La manada, ¿no? La manada. No, no. No, no. Los cerdos. Los marranos, los rochitos. No. La manada. Más bien de caballos. La manada. La manada. Ay, qué horrible. Sí. En San Fermín. Pero ahora aparece, es en San Fermín, en Buenos Aires, cinco hombres de entre veintiuno y veintitrés años, fueron arrestados, imputados por la violación de una adolescente de catorce años en un camping en la playa, los cinco están acusados de este delito de abuso sexual con exceso carnal agravado contra una menor de edad, lo que prevé penas de entre ocho y veinte años de prisión. De una vez, los ocho. Los cinco. Ah, los ocho años de prisión. Sí, sí. Los cinco jóvenes. Este, qué, 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 qué susto pensar. Primero, la enfermedad individual y después se juntan, ¿no? Y entre entre los cinco se 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 están alimentando ese tipo de situaciones. Sí, qué terror. Qué fortuna, de alguna manera, que los papás de esta niña estaban cerca, eso sí, y que se pudo hacer algo al respecto y que los tengan detenidos. Pero es una vez más pensar, y no podían haber hecho nada los papás que estaban ahí cerca, pues no, la niña tiene catorce, estaban en un campamento de fin de año, un instante en el que la detuvieron estos niños y la tuvieron ahí encerrada, muchas horas, hasta que los papás se dieron cuenta. Y el gran problema es que los jueces dicen, no, es que esta niña no debe estar ahí, debe estar en su casa, no le hubiera pasado. Es que esa es la mentalidad de muchos jueces y son muy leninentes con los criminales. Como aquí la joven que fue violada y muerta por un chofer de taxi, de un taxi de élite, y lo que dijeron en las redes, precisamente en las redes, ella tuvo la culpa, ¿por qué se anda exhibiendo? ¿Por qué salen con esas ropas? Ellas están provocando al varón, que no tiene culpa ninguna. Ahí en las redes se vio toda la suciedad mental que tenemos algunos. Eso es también muchas veces el criterio de los jueces al dictaminar las penas. Aquí nos están recordando a nuestros compañeros de producción, la manada, que por cierto siguen en libertad. Desestimaron los jueces la petición de ingreso en prisión solicitada por la fiscalía y las acusaciones. Bastante endeble el riesgo de fuga y alega que no se han aportado razones suficientes para modificar la situación. Pues siguen en libertad condicional los cinco miembros de la manada. Por esas razones es bastante endeble, aunque la indignación popular creció y se convirtió en manifestaciones muy duras para censurar a los juzgadores. Y otros miembros de otra manada, mexicanos, se refugiaron en España cuando también violentaron a una joven. Uno de ellos ya está en la cárcel. Lo trasladaron de España a los porques. Es el caso de Dafne, ¿no? Creo que también eran cinco o serían cuatro, pero muy semejante a la manada. Pero influyentes. Sí. Con mucho dinero. Y en el caso de los festejos que se dan en España, lo que también se recalcaba era que estos abusos hacia mujeres se daban cada vez que se daba el festival este de San Fermín. Y que no se delataba. O sea, no se acusaba porque quedaba el temor en las mujeres de que luego fueran a tener alguna represalia mayor a lo que ya habían vivido. O sea, que esto continuara o que no se les hiciera caso. Pero tuvo eco esta noticia y muchas críticas por la resolución que se le dio. Porque son muy machistas en España. En España. Todo el mundo piensa que México es la primera muestra y no. En España es terrible la violencia contra la mujer. En España y en Argentina. Verdaderamente terrible. Parece que son peores los europeos. Sí. Porque no son tan violentos, pero son muy agresivos con frases y acusaciones. Muy despectivos. Sí. Sí. Rebajando de plano a la mujer a calidad de objeto. Un machista asqueroso. Bueno, quito lo de asqueroso. Pablo de Éfeso, de Tarso. Pablo que era Saulo. O sea, San Pablo. La mujer no debe preguntar al hombre. Si tiene en la asamblea algo que, alguna curiosidad, calle la boca, llegando a casa, pregúntele comedidamente a su marido, San Pablo. Bueno. Pero eso tiene siglos. Hemos evolucionado. Y en España, en España, en verdad, las golpizas, el maltrato intrafamiliar es verdaderamente espantable. Con cosas como esta. Violan a la muchacha, la lastiman, protesta a toda la sociedad. Y los fulanos, dos años después, siguen libres. Sabiendo quiénes son. El santo libro del Islam dice, el marido, si es necesario y si hay razón, golpea a la mujer. Pero con comedimiento. ¿Cómo? Qué terrible. Hay otra, peor tantito. Si acuerdas aquella que reza cuando llegues a tu casa, golpea a tu mujer. Tú no sabes por qué, pero ella sí. Y en la novela, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, cara de ángel, que así se llama un coronel, anda huyendo. Llega a una fogata de un, por diosero, de un vagabundo. Y empiezan a platicar de mujeres. Bueno, bueno. Y dice el vagabundo, yo, pocas serán los leños que tengo a la mano para rompérselos en el lomo a mi mujer. Y en eso las llamas reflejan los galones del coronel. Si usted dice, bueno, rompérselo, pero con modos. Hay una canción mexicana. Ay, sí. Dedicada a las mujeres. Y en una frase dice, las horas más felices de mi vida. Mi amor fueron contigo. No, las he pasado al lado de una dama. Eso, mero. Sí, sí, sí. ¿Ahí la tienen? Esa es otra. Que ahí la tienen, dicen. ¿Cuál es? Pues este horror que canta Jorge Negrete, dicen por ahí que Dios hizo a la mujer para regalo del hombre. ¿Qué pasa? Es un machismo. Sigue. Son Yin y Yang. Somos Yin y Yang. A ver, ¿ya la encontraron? Mujeres divinas. Es que, a ver, pues viene. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas. 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 Mujeres, oh mujeres tan divinas.